La lesión fue creada para dar respuesta a cualquier tipo de emergencia. Si bien inicialmente se basó en el tratamiento de las lesiones provocadas por incidentes de tránsito, se fue evolucionando de tal forma en la asistencia que hoy asistimos cualquier tipo de situación de emergencia. ¿Cuándo tiene que llamar a una persona? Toda vez que sienta que necesita asistencia médica, toda vez que sienta que está en riesgo de vida o que algún familiar o es testigo ocasional de cualquier situación de emergencia. El número de contacto es el 107, es gratuito y se da desde cualquier teléfono de cualquier compañía. Hay veces que hay algunas dificultades en comunicarse desde alguna compañía por los ruteos telefónicos. Inmediatamente tienen que probar con otro teléfono de algún conocido que esté o de algún otro testigo o llamar al 101 que es el número de la policía. Cuando ustedes se comunican con el 107 van a tener un operador que les va a recibir la llamada y les va a empezar a hacer una serie de preguntas. En este sentido es importante que tengan paciencia y provean la cantidad de datos que les pide el operador. Porque eso nos va a condicionar mucho qué tipo de vehículo, qué tipo de móvil, qué tipo de personal arriba de los móviles va a ir. E incluso el operador, que a veces es un radiooperador y siempre hay un enfermero en la central del 107 y hay un médico en la central del 107, puede empezar a hacer la asistencia vía telefónica. Mientras otro de los operadores va despachando un móvil. Entonces, cuando llamo al 107 tengo que saber que me van a hacer muchas preguntas y si la situación es muy grave ya se va a ir despachando un móvil mientras el operador sigue hablando conmigo. Esos minutos son vitales y es importante que la gente no cuelgue el teléfono y escuche todas las recomendaciones del operador. Porque en esos momentos, en esos minutos pueden llegar a salvar una vida. Por ejemplo, ante una situación de paro cardiorrespiratorio, una situación de obstrucción de las vías respiratorias por cuerpo extraño, una situación grave de un accidente del hogar o un incidente de tránsito o lo que fuera, el operador está facultado para dar esos auxilios telefónicos que pueden llegar a cambiar la historia de esa persona que está en emergencia. Es muy importante que la persona que está llamando trate de permanecer en el lugar porque muchas veces la escena cambia. Entonces, si justo alguien fue testigo de un choque entre vehículos y avisa al 107 trate de ver si esa persona está lesionada, qué tipo de lesión tiene, cómo está, si está activa, si no está activa, si tiene los ojos abiertos, no, si puede hablar. Un montón de datos. Que esa persona que nos llame permanezca en el lugar y permanezca al lado de la persona que está teniendo una emergencia. Porque va a convertirse en el instrumento que el operador, desde el 107, va a usar para ayudarlo a administrar los primeros auxilios. Entonces, siempre, ya que tuvo la posibilidad de llamar y pedir ayuda, el seguir ayudando es permanecer junto a esa persona, obviamente sin ponerse en riesgo, pero es muy importante que se quede y siga las indicaciones del operador.